muy buenas chicos bienvenidos al canal estamos aquí reclamando los bonos de recarga nos acaban de dar la beca 57 no se no se esta muy bonita la skin me parece muy linda la skin el atributo pues mas velocidad al reinicio y pues no se chicos la skin esta muy linda es amarillo y violeta le queda muy bien el azul sera de una coleccion completa estas armas porque siempre nos sacan colecciones de todas las armas y pues nada que decir la verdad esta muy linda y que mas a ver voy a tocar ok listo una tarjeta tambien nos dieron premio doble bueno no me esperaba la tarjeta es muy raro es la primera vez que dan por bonos de recarga una tarjeta jejeje pero bueno esta bien esta bien ok estan todos los premios este seria el premio mas 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 caro qué piensan está muy lindo está muy lindo pero tal vez lo veamos en modo zombie para tener otro tipo de skin igual sale en modo zombie como tenemos la hacha está muy lindo el color rosa me recuerda mucho a la a la chica de de este de de héroes la que es la la novia del joker creo que usa mucho este tipo de de armas ay chicos de verdad no le cuento de mi vida pues esto es toda la recompensa un graffiti como se le llama este para caídas mochila no sé no me acuerdo su nombre ahorita y el bat el bate el bate de baseball o el bat como sea ok ok aceptar y nada chicos sería todo lo que es en en armas tenemos la caja de platina de temporada 3 de temporada 3 también la caja dorada caja de armas de año nuevo ya pues ya la tenemos hace tiempo la otra armas también ya todas son armas que pues ya van a cambiar un poco y bueno chicos también o sea la skin que tengo está muy rara espero que hayan intercambiado su skin de arty está muy linda la skin la verdad me gustó el color blanco la cara pues no no me convence pero o sea en lo que son las partidas antes de iniciar la partida la skin se ve muy linda yo creo que pues más adelante van a van a corregir los detalles en las skins pues la van a hacer más linda y que más tenemos a ver que iba iba a hacer algo todo este video iba a hacer algo pero ya sé ya se me se me está olvidando todo lo que iba a comentar y todo eso improviso mucho saben chicos así que nunca nunca he pensado tanto a las cosas ok aquí tenemos el bate de baseball pues está muy lindo la verdad está muy lindo me gustó bastante en mi colección me hace falta solo un cuchillo que después a ver si le sacan una caja o en ruleta un cuchillo ya estaría muy contento lo que es el bate está muy lindo vamos a equipar ok vamos a salir y no sé chicos quieren que cambie de skin ahí está mi skin principal vamos a desplegarla vamos amigo despierta a ver aquí ok ok vamos a ver la otra arma ¿no? ¿dónde estás? a ver ¿cuándo me salió esta arma? ¿cuándo? ¿cuándo? ¿qué rayos? ¿cuándo me salió esta arma? debería revisar más más mis armas no recuerdo cómo conseguí esta arma solo sé que es de cajas pero no recuerdo no rayos estoy muy perdido en esto nunca nunca llego hasta acá abajo a revisar todo pero bueno aquí está la DK57 me parece un arma muy linda colores muy muy intensos yo le doy un por la pura skin y la calidad del arma yo creo que sí es un 10 de 10 si fuera legendaria ahí pues ya sería un 7 o un 8 porque al ser un arma legendaria tiene que cambiar todo el diseño tener detalles que el arma efectos y aparte los anuncios pues son muchas cosas que toman cuenta y lo que te gastan ¿no? en conseguir el arma y a ver qué más chicos bueno después sigo revisando esto es que o sea de verdad esta creo que todo el mundo la tiene ahorita la acaban de regalar pero o sea me ha sorprendido esta arma no recuerdo cómo la conseguí voy a revisar porque la verdad está muy raro esto ok ok no creo que haya sido del bono de recarga no 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 bueno y todavía me falta bono de recarga pero voy a esperar termina casi en un año termina este evento pero voy a esperar porque la verdad son cajas de ICR y de escopeta de lava la escopeta de lava es nueva es nueva la escopetita la ICR es de la de toda la vida pero esta vez está más en ventajas de modo zombie mire ok aquí tenemos otra BK57 esta se ve muy linda también el dorado le queda le queda hermoso a todas las armas el dorado son 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 colores muy alegres la verdad me parece bien ok 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 a ver que estaba haciendo estaba buscando lo que es el arma creo que es de cajas de cajas donde están las cajas pero que cajas o sea están en la tienda estas cajas en temporada caja de temporada no se chicos ya ando muy distraído creo que no la habré comprado bueno chicos aquí tenemos una tall ok sniper ah rayos chicos ametralladora bueno están todo todo escopetas pero o sea se me hace super raro esa arma no recuerdo como la conseguí todo el video tratando buscando un arma bueno chicos otro tema también tenemos la ICR la ICR meteoro o meteorito que puedo pensar de la ICR es un arma que es no se a alguno le puede gustar a otros no pero si la puedes conseguir la verdad si vale la pena pues parte de tu colección de armas te puedes pasar un buen rato no te va no te va este poner a igualdad a otras armas pero te puedes pasar un buen rato como digo ganar una partidita con ella pero si si le falta o sea es que también lo entiendo no es un arma que que resalte en el daño a corto alcance así que también lo entiendo o sea es otra arma que está buscando como que categorizarse en otras situaciones no no tanto en en cortas distancias o medianas pero esto si en largas distancias y medianas distancias si es una arma muy precisa la verdad la recomiendo para esas situaciones que quieres probar algo diferente pasar un rato con los amigos presumir tu skin de icr lo que sea chicos es bueno pasar un buen rato en especial tenemos esta skin también esta muy linda rayos empecé empecé enseñando el bate y ya estoy acá de nuevo en la tienda no sé qué va a ser ok ya hablé de la icr de las armas que metieron en lo que es esto tienda pues no sé o sea rayos ahora sí que la tie 25 no sé o sea la he estado utilizando estos días y se notó el cambio noté el cambio de balance en la tie 25 en lo que es precisión y alcance le bajaron precisión 4 puntos y alcance 2 o sea sí se nota la verdad sí se nota pero sigue siendo buena arma a medianas distancias pero ya o sea ya a distancias muy largas te acabas el cargador completamente porque el daño es mínimo y la verdad y si le ganaría la icr sin duda por eso le digo chicos es cuestión de saberse mover y plantearse en un lugar donde estratégicamente de acuerdo a sus armas ahí me trabe un poquito bueno chicos no sé cuánto esté grabando este vídeo pero le voy a poner imágenes al inicio del vídeo chicos me están invitando le voy a poner imágenes al inicio del vídeo sobre el pase porque la verdad o tal vez cuando ya suba este vídeo ya el pase ya esté en el juego no no he estado pensando mucho o sea ya tengo las imágenes del pase pero no he subido el vídeo o tengo el vídeo grabado y tampoco lo he subido me tardo mucho en eso de subir vídeos entonces ya estoy me estoy desviando mucho del tema estaba buscando la m4 como la conseguí y ahora estoy acá este explicando lo del vídeo no yo sé que es en cajas disculpen si no no recuerdo en qué cajas donde están las cajas que estoy hablando pero sé que es en una caja porque no la pude haber comprado ok esto ya es de armamento ok es que no no entiendo ok creo que son de las cajas es que no creo que te acostumbras a cuando salen esas armas así que son poco comunes a a no tomarle tanta atención pero son muy lindas las armas tienen buenas skins pero también yo no pongo mucha atención a ver ok algo iba a hacer también en el vídeo y se me olvidó pero la verdad estoy haciendo esto muy largo el bate está muy genial chicos lo recomiendo no sé si me dé tiempo de mostrarle una partida con el bate y nada más que decir chicos o sea no sé qué más metieron en la actualización bueno los modos y pequeños detalles cambios pero nada que sea que que sea lo que ya había explicado todo está en la actualización y algunas cosas vienen más adelante con lo que es ruletas skin armas nuevas y pues los balances que van a seguir teniendo las armas a final de temporada inicio de temporada es muy importante todo eso yo le estaré informando cualquier cambio y ya sabe comentar abajo cualquier sugerencia y opinión la verdad yo contesto y no me molesta tanto contestar simplemente contesto de lo que tenga información o de acuerdo a su pregunta entonces chicos la temporada ya se termina en unas horas o en unos días no si en unas horas porque ya falta poquito pero a ver ok ya no encontré la m4 ya la estoy pensando en lo que estoy hablando estoy pensando como la conseguí no entiendo donde ok a ver vamos a es que aquí son todos los eventos o puede ser que si puede ser que me haya tocado aquí en unas cajas de estas no estas son cajas ah ok ok aquí están chicos yo sabía que eran unas cajas caja de valentía 1 bueno este es el premio el premio principal wow me tocó le gustaría que trajera una partida con esta arma está muy linda la verdad después a ver después veo eso no voy a voy a traerle una partida pero iba a comentar algo en serio chicos se me pasó no se que era bueno vamos a jugar una partida ya ok que partida que partida una partida super cortita no se si esta el evento de aquí ok ok aquí y listo es para que sea una partida super rápida mostrando creo que si lo equipe espero que si porque sería grabar de nuevo bueno chicos de verdad espero que ya hagan cambiar su skin de arty la verdad se me hace una skin muy linda y aparte es de chica así que la conexión se amplía contra todos vamos a darle espero ganar chicos porque de verdad quiero ganar una partida ok si si oh que esta linda esta linda wow si tiene detalles pensé que tiene como unas marquitas no se si se note bueno chicos vamos a ver si podemos matar con esto vamos a partir piernas vamos vamos uy ya vi alguien ya vi alguien ven donde vas amigo amigo uy ya me vio no puede ser me mato se puso detrás y ya ya ok ok ya se me pasó para atrás y lo mataron oh lo maté venía detrás de mi uy no puede ser porque uy tiene la icr master está muy linda no puede ser este mapa si es complicado matar en este mapa tengo que matar a uno por lo menos oh no porque a mi porque a mi si me matan no va a haber regalos oh no uy no por favor tengo que matar a alguien claro que no voy a ganar esta partida pero uy ven para acá uff 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 va jaja 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 valió cada cada muerte mía jaja jaja rayos no creo que agarró mi arma si tiene mi mi arma jaja jaja te lo presto jaja no se chicos no debería ser esto todo sea por el contenido miren amigo otra vez toma jaja jaja no jaja jaja vamos de nuevo chicos nunca hay que perder la esperanza vamos no alguien lo mató no saben que llega un momento donde yo me canso de morir tanto bueno chicos jaja perdimos la partida pero pues eh quedó muy lindo quedó muy lindo la partida porque eh mate a uno creo si solo mate a uno pero eso era la cuestión enseñarle el arma y que muy pronto va a venir en el juego y van a sacar una skin todo eso pues hay que esperar hay que ser muy muy pacientes porque eh están trabajando mucho en lo que es meter cosas nuevas en el juego y también que no solo meter las cosas simplemente sino también que funcionen y la verdad estoy muy contento pensé pensé que el bate de béisbol sería algo muy distinto o sea sería algo muy enorme muy horrible de utilizar pero no la verdad quedó muy lindo y pues nada chicos ya quiero que llegue la ruleta de febrero porque si me interesa tener una skin de chica de ruleta y ya o sea la que tengo me gusta bastante y nada chicos bueno chicos ya cualquier cosa o que yo grabe un video después de esto sobre algún contenido o una partida así diferente ok yo les bueno youtube la notificará y nos vemos hasta la próxima cuídense chicos bye no 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 Gracias por ver el video.